¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión vamos a cumplir y realizar el desafío de temporada Semana 1, misiones de la semana 1 Que nos dice, lánzate 150 metros con un cañón de asedio Perfecto, para esta misión les recomiendo Que aterricen en un dirigible Y porque en los dirigibles están los cañones de asedio Cualquiera de los dirigibles, si pueden ver ahí en el mapa Allá hay 1, 2, 3, 4 y 5 Con el que tenemos aquí abajo, este nos queda más cerca Espero que no nos maten en el intento Así que bueno, vamos a hacer este desafío Como verán aquí está uno de los cañones Lo que tenemos que hacer es Entrar, apuntar como si estuviésemos a fijar la mira del arma Y disparar De esta forma lograremos lanzarnos 150 metros Y cumplir con el desafío de la misión De la temporada Semana 1 Así que bueno amigos, un saludo grande Y como les digo siempre, por favor, suscríbanse Y denle like Ya tenemos en el canal 33 suscriptores De lo cual estoy muy contento, muy feliz Le agradezco muchísimo su apoyo a todos A mis suscriptores y a los demás A los demás que vean los videos Le agradezco mucho su apoyo y su tiempo Más que todo, porque el tiempo vale oro Y bueno, no me queda más nada que decir Que a seguir Ya voy a subir más videos Para ustedes, algunas soluciones Y lo que pueda ser algo interesante Y que les sirva de ayuda Así que bueno, un saludo grande Y hasta la próxima chicos Nos veremos en el próximo video Un saludo grande Chao